hoy si respira gordo no te pongas nerviosa no te pongas nerviosa nada 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 tranquila si guarda tranquila y si quieres pensar en algo bello vengan ay no tampoco teniste mi sentimiento hay que hacerlo nada no veas la aguja ni volteas a verte el brazo ni nada de eso no si es una aguja muy chiquita yo como no la volví ay que brazo no sé dónde sea ahí en ese te van a poner en ese te van a poner si dame la mano gorda dame la mano es que te vas a morir gorda pero es que pero tranquilízate dale dale se va a darle llorar también somos guerreros no aquí no si somos guerreros porque mira esto la pongas yo le voy a salir las lágrimas no tranquila tranquila agarra mi cartoncito el que? el cartoncito agarra ese lo agarra mira así está si nunca había visto la igual así yo vaya gorda ya estuvo ve ya estuvo mira ya estuvo ve más la lloras bien bien magdalena la rica más que llorando vas a creer vaya gorda nunca había visto la igual a llorar pobrecita ahí sí ya nos vemos ahora gracias por ser valiente ahora te oye mi número usted no te escribes por ser valiente te ganaste algo nunca había visto la igual a llorar gorda vení espérame espérame gorda no te vayas no te vayas de verdad quiero ver tus ojos ay gorda imagínate que no me gustan no te gustan y a donde es? para donde vas? ah aquí es la salida ah gracias yo morí ah ah una foto ah ok 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 como si? un abrazo ah yo a ella ajá de que? ah venga venga pero oye quiere que te dé un abrazo no para tomar una foto y que te dé un abrazo ah que la estás reconciliando ah que la estás reconciliando que le estás ayudando ah pero bien 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 Ale yo nunca había visto a la Ivana llorar sí pero bien Ale no te pongas así por mal hija no así no es que así la estaba abrazada arriba eso así ven no 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 bueno gracias vamos a aparecer en las fotos de la Ivana para usted cuando la suba va ojalá que ojalá ojalá mire cuál es su nombre usted Eris Eris ah hay una etiqueta los del Salvador de Catrata son bien chillones no 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 ya lloramos va gorda que da un mochillón vámonos venga la comida no quiere ver eso ay no dios mio no ya ya es que falta la segunda dosis es cierto es tan gorda falta la segunda dosis de verdad gracias 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 para observación o sea que aquí vamos a estar como unos minutos sentados para ver cosas las reacciones o algo no sé algún síntoma si alguna persona se siente mareado corriendo o algo así aquí vamos a estar sentados esperando me imagino es para para no 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 sé la verdad para qué lo sé ok 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 aquí yo no me voy a estar sorprende yo mamá nunca había visto la gente que era para por eso si pero no pongo una vacuna no yo sí ay no y más a la que es la guerra pues oye la escuela o sea que no soy guerreras no es cierto que yo quiero no ser ah quiero no ser no 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 pero bien a ver qué tal no sé qué vamos a hacer cuánto tiempo nos tienen acá 5 minutos ahí está tomando para que cuando hay una isla publica este va aparezcan los hombres de ustedes por lo menos que ha valido la pena la llorada a función de fotos gratis sí me olvidó sí y decirle que te dé el número para mandar y para que te mande la foto no puede mandar las fotos usted también si no cuando las suban a y bus que la podemos guardar mira no es por nada pero los bichos bueno yo todavía no había entrado pero los del salvador cuatro cabas que fueron a conocer a nadie bukele vaya si lo conocieron para maravilla camarón tiene una foto con la jim no la pinta la pista por lo que nos fueron apoyados Pero cuando llegó a donde yo vivía, pues si llegó a él, pero así en el escenario Lo saludaron Sí, si se tomaron una foto con él, hacen ahí, porque le parece que se puso una camisa de salvar el 4K Imagínate, sí Que chido Sí, algún día, yo igual si me quisiera abrazarlo Y tocarle la barbita y la papá No, obviamente que no Yo le dijera, si iban a ir, se la rifole Aunque no se puede decir eso, pero es que de verdad ha hecho mucho Imagínense que cuánto no se ha preocupado para que nosotros estemos bien Cuánto ayuda a pedir No, esto no estaba Sí, porque todo el Salvador esté prácticamente bien y no nos infectemos nada ni de COVID Y que esto, o sea, se ha marcado la diferencia Sí, bastante, imagínense que estamos en algo que, o sea, estamos aquí en este territorio Pues algo nuevo, pues porque esto no estaba No, no estaba Una pregunta, estás hablando del hospital, ¿verdad? Ajá ¿Verdad que este era el lugar donde antes hacían como exhibición de carro? No sé ¿Dónde era este lugar? Aquí era un parqueo Aquí era un parqueo Y eso lo destruyeron y hicieron el parqueo Algo así escuché yo, no es nada No, porque el carro es cuando me maté Es que es raro Están a las medias y tienen que usar el parqueo Sí, pero no es aquí Vos quizás decís en como que llames el lugar Pero no, no es aquí Y en la reacción de la vacuna Es que es equivocada Pero es que sí Es culpa de la vacuna 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 Ahorita ahí, ahí se quiere ir a este lugar Por la vacuna No falta poder ir Ah, sí No falta, no sé qué fecha la tenemos Sí, no, pero aquí te voy un repuntó Si quieres comer bien Sí, con el tenis No, por irte a dar El tenis Esa es la buena Esa es buena Sí, porque esa se la venden al mes Oh Pero se la venden y porfoya Pero tiene Pero ponen primero la moderna Y después ponen esa No, la que tengan Ah, la que tengan No, pero yo que estoy preguntando por ustedes Ojalá que para la próxima nos ponga El 19 Del otro mes O sea Ya, ya casi Porque este mes ya se está yendo Sí, pero no me digan La felicidad de eso Sí Sí Muy temprano Ya, por poquito Está en el lado Está en el lado Y ya se está bien Ya no había pasado Y si siguen caminando aquí Enfondrán chavar Valean Está muy bien No, no sé Así que voy a ver ¿Cómo entraba ahí? Es que todavía me quedamos ¿De qué? Ya estábamos hablando Ah De lo que estábamos hablando Del parqueo Ah Y todavía sigue con el parqueo Sí ¿No? ¿Qué es la de el efecto de la vacuna? No, no El lesbio Es que ha dado bien en todas Sí Esa es como la fiebre amarilla Prácticamente No lo puedes ver Tengo ganas de ir a comer el rote Por eso Yo no lo ando todavía Por el chaván Fíjate que hoy para Dicen, dicen No sé qué tan cierto Será que también Algunos lugares Ahora te piden Ese cartoncito En vez del dui Ajá En los estadios Cabal En los estadios Lo van a pedir No tienes que andar La original Porque hay una falsa Bueno Nosotros estamos bien olvidados Bueno macho Bien olvidados Ajá Fue así O sea Como vieron Todo O sea Nos bajaron rápido Es que fue rápido Nos bajaron Sí Y el bolsón De la presura Que estaba Mi chamarra La tenía bien Amarrada Mis piernas Mala cosa O sea No me ponían Ni bajar Su hogar Que estaba ahí Parado Los costes Que no me dejaban Pasar Pues sí No estaban apoyando Y teníamos que entrar El muchacho Un poquito Dice que Ella tomó una foto Oh sí Es cierto Es cierto Tal vez allá abajo Lo vemos A mí sí Me llamó A mí sí Me llamó Pero Y tengo que entrar Sí Ojalá que allá Lo veamos Allá abajo Bien alegre Sí Es bien Buena Está bien contento Dice que Cuando usted se ha vacunado Vamos a revisar las tarjetas Que tenía la información Ah va Que vos andas La mía Bien 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 Ok Gracias Ok Ok El nombre de las vacunas Que nos han aplicado Ajá El número De las vacunas Que nos han aplicado Y más abajito Está el sello De El hospital El Salvador Si el primer dosis Acaba a aparecer La segunda cita Con lápiz Ok Usted les pide Que ese día Que se presente En verdad A la hora Que les han establecido Y el día Establecido Si su tarjeta Tiene todo eso Tampo Entonces la tarjeta Está bien Si les hace falta Al módulo Donde les tomaron Información Para que se las arreglen Todo está Preciso De la aplicación De la vacuna Si alguien Manifiesta Ahorita Digamos Náuseas Misión borrosa Dolor de cabeza Cualquier síntoma Hay que notificarlo Para pasarlo Al área De observación Si no pasa nada Cuando nos vayamos Llegamos a casa Notar calentura Tenemos dolor de cuerpo Malestar general Pues podemos tomar Acentaminofén Cada seis horas O dos Cada ocho horas Los síntomas Pueden durar 24 a 48 horas Y es normal Si los síntomas Persisten Pueden acudir A la unidad de salud Hospital Donde ustedes viven Más cercano ¿Verdad? El momento de salir Lo vamos a hacer Por acá Por la grada Les pedimos Que le pasen En el grado Donde si van a esperar A alguien Estén mejor Que ir abajo Le podemos llamar Ahí lo podemos esperar Si necesitamos Utilizar el baño Aunque a la vuelta Este mar Hay un oasis Para que tomemos agua Previsen de que lleve El duvi Y si hay alguna pregunta Pueden irse en el momento Y si no Ya podemos Resultar Porque ya tenemos El tiempo ¿Verdad? 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 ¿Quién es? Otra foto ¿Quién es? La mascarada No sé que vamos allá No cuento Ah, votar ¿Quién va a ir a tomar la foto? La mascarilla Oh, la mascarilla Ah Pero La mascarilla Dele pues Vaya, vaya Vamos allá Aquí la vamos a esperar Nosotras ¿Qué es lo que pasa? ¿Como hacer? Venga, venga Venga Vamos a ver Es que Bien profesionales No, el video también Ve mirarlo cuando ya vaya a salir ¿A dónde? la mascarilla ya ves ya no hay que poner la mascarilla del canal y nosotros que no la sacamos no, me puedes cambiar un pico aquí vino el año para acá no, sí, también nosotros también nos dieron y guardaron estos son diferentes estos solo le dieron a uno que estaba allá en hacer es que yo tengo uno también de esa? sí, de esa yo no la tengo esa porque como no estaba yo creo que no, pero es que sí yo también tengo una de esas y yo me la pongo también otra delen, delen, delen a dónde van a ir y la Johanna quiere superar y vuelve otra vez a ver si vemos a alguien de los pichos aquí arriba tal vez está aquí el que quería la foto en el segundo y en el tercer mi voz dice que las iba a bajar es que como esto grandísimo ahora sí que dirán la gente va, escuela, estos pichos son tan famosos seguramente va porque solo son fotos, sesiones de fotos y así toda la cosa imagínate que como se nos queda viendo aquel muchacho que está allá mira, el fondo con el que le dimos el número el que vos le diste el número es que no va a escribir como que no les están tomando fotos como que no les están tomando fotos perdió la visa cuela como ha cambiado y como cambia la gente va a una concesión de fotos y lo que es la fama lo que es la fama y lo que es la fama qué risa les está dando creencia cuela como ha cambiado cuela mientras tanto nosotros riendo cómo han cambiado cuela mi voz dice Yo lo leía moderno, moderno, moderno. Yo leía también todos los datos. También todos los datos. Pero bien, ahora sí, démosle. Vamos a salir por esta puerta de aquí. Ya les pueden hacer. Sí. Así que, vemos si encontramos a los demás allá abajo. Sí, porque ya me afligí y ya los extraño. Así que ahí nos guardamos. Adiós.